Bueno, este mensaje es para todos mis amigos del mundo, a todos los que en las redes sociales hoy ya de mi cumpleaños se han dignado a felicitarme para ellos con mi corazón y quitándome el sombrero. Les deseo también felicidades para ellos y gracias porque con sus felicitaciones han llenado de energía hoy este día que para mí no es precisamente de alegría sino de una escalonada de cosas y sucesos que me han pasado. Pero hoy, este año, estoy feliz porque no me ha pasado nada, porque estoy feliz porque estoy haciendo lo que me gusta, llevar libro a los chicos que lo necesitan y que gracias por sus energías y sus aportes, por sus donaciones en especies, en dinero, en lo que vea, que puedan colaborar por favor, háganlo porque esto se alimenta de suspiro y de muchas ilusiones. Biblioburro es alfa, Beto y yo, hoy no está Beto pero está alfa y están todos los usuarios detrás de mí porque están deseando también cumpliendo años y que esto es un plazo a muchos años. Todos estos chicos que están aquí son usuarios de Biblioburro y que son gente que se está construyendo y que es un plazo a 15 años, 20 años y tendremos un resultado de unos muy buenos seres humanos y de unos muy buenos colombianos. Muchas gracias por sus aportes y sus caricias y sus bendiciones. Gracias.